Quiero, es que el señor Navajas ha dado la clave. Podríamos haber cogido el dinero de los Goya y emplearlo en seguridad, no en un tipo que recauda, nos gastamos millones para que recaude en 50 euros un fin de semana, algunas películas. Esos son unos bodrios. Es que, hablamos de adecesios directamente. Pero mire esta noticia, dice, el gobierno gasta más en publicidad de Hacienda y la DGT que en medios materiales contra los narcos. Vamos más para adelante. La siguiente noticia. El refuerzo del Mar Lasca en el campo de Gibraltar tras los asesinatos de Babate. Atención, seis policías nacionales para medio año y sin dietas. Bueno, sigamos. La deshumanización de Sánchez, de los Goya, a un desfile de moda sin pasar por los homenajes a los guardias civiles. Vamos a seguir. En este caso es la pareja de un agente fallecido en Babate. Ha denunciado que su trabajo era rescatar personas, no ir tras los narcos. Atención, esto es de Europa Press. La madre de Miguel Ángel, guardia civil asesinado en Babate, dice, para mí, Mar Lasca es una fombra donde me limpio los pies. Pues esto es como está la prensa. Señora Vos, estamos viendo, ¿no? O sea, que no hay dinero para lo principal. Si hay dinero para los chiniguitos, si hay dinero para el cine español, si hay dinero para 22 ministerios, si hay dinero para el Falcon, si hay dinero para dárselo a Marruecos, para dárselo a Mauritania, para dárselo a todo el mundo, menos para que nuestras fuerzas de seguridad del Estado estén en disposición de combatir el crimen. Curiosamente, y además, retomando tus palabras, Jesús Ángel, quiero recordar a nuestros telespectadores una campaña de publicidad institucional del año pasado, del pasado ejercicio del Ministerio de Montero, que decía algo así como, no es magia, son tus impuestos. Ok, 21 millones. 21 millones de euros dedicado al Departamento de Publicidad Institucional. Navajas hablaba que con 8 millones hubiera sido suficiente, ¿no? Necesitábamos 8 millones. Pues esa campaña de no es magia, son sus impuestos de la señora Montero, significaron casi 21 millones de euros en publicidad institucional. 21 millones. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, al hilo de todo lo que estáis diciendo, es un gobierno de miserables que dice que no hay dinero para investigar contra el cáncer, que dice que no hay dinero para investigaciones con éxito contra el cáncer. Es decir, le han dicho, necesitamos ese dinero, hay investigaciones que van a tener éxito. Y han llegado a decir que no hay dinero para investigar contra el cáncer en España. Ni paralela. Bueno, es lo que iba a decir a continuación. Tienen a todos los enfermos de él, a españoles, abandonados a su suerte y solo les dicen una cosa. Suicídate. Este es el nivel del gobierno de España. Gastos innecesarios. La basura del Ministerio de Igualdad. Esos anuncios vergonzosos que han venido grabando en la anterior legislatura, que si los gordos, que si las gordas, unas absolutas idioteces, unos anuncios donde decían que costaban uno, luego costaban no sé cuánto, era todo un corta y pega mal hecho. El Ministerio de Transición Ecológica a la basura, como aquel famoso spot de Milley, arrancando ministerios de una pared. Tiramos el dinero por expuertas en España. ¿Qué decir de las administraciones autonómicas? El Estado autonómico no nos lo podemos permitir en España, porque duplica, triplica y hasta cuadruplica puestos. Originalmente las autonomías eran acercar la administración al ciudadano y se han acabado convirtiendo en una orgía de gasto sin sentido. Entonces tenemos muchísimas cosas que de prescindir de ellas, completamente innecesarias, que es que no digamos que es que por tener la autonomía ya voy a respirar mejor, o por tener el cine español, o por tener esto. Prescindiendo de ello, seríamos Singapur. Seríamos un país absolutamente rico, completamente rico. Y claro, ver ahora este vídeo de esta mujer desgarrada por el dolor, porque es la viuda de uno de los asesinados. Claro, dice algunas cosas fruto de ese dolor. Yo creo que ella cuando asiente el dolor terrorífico que siente, esto no se va a asentar, pero cuando lo puede interiorizar de alguna manera, no sé cómo lo va a hacer, porque eso es horroroso. Yo sí estoy de acuerdo con cosas que dice, evidentemente. En las salidas de contexto no, pero pongámonos en su dolor. Y que por víctima de ese dolor, ha dicho algunas cosas, como tú calificabas, gruesas. Pero el hecho de que hay que dejar al cine sin subvenciones, por supuesto. El hecho de que la casta política española, con alguna excepción, que es Vox, está a triturar las cuentas públicas, a gastar las cuentas públicas, a proponer gasto público, a proponer gasto innecesario. Claro, en eso tiene toda la razón. Si todo ese dinero que estamos tirando a la basura, lo utilizásemos de verdad en educación, en sanidad, en bienestar, en seguridad, en política exterior, en nuestras fuerzas armadas, en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, seríamos una potencia mundial. Pero elegimos un podrio de cine, un podrio de políticas ideológicas que nos están arruinando. El fundamentalismo verde consume millones de euros y nos está arruinando.